Darle al protagonista y de frente, se habla mucho, se habla mucho de un distanciamiento, de que el equipo hay divisiones, ¿es tan así? Sabes que estoy realmente cansado de esas estupideces, estoy realmente cansado de que... Por eso te lo pregunto a vos, de frente. No, lo que pasa es que cuando no se encuentran los resultados, hay un montón de cosas que podemos discutir, pero inventar estupideces no, y estoy cansado de tener que aclarar siempre cosas, que estoy en contra de técnicos, que el grupo está dividido, la verdad que el grupo está bárbaro, nos gustaría ganar, nos gustaría empezar a ganar para salir de esto, pero el resto, la verdad que cansan las boludeces que dicen. Se filtran las cuestiones, sentís que alguien lo filtra y bueno, hay veces que... Bueno, yo te pregunto a vos que vos me estás haciendo la pregunta. Y hay veces que se filtran del mismo vestuario. Yo quiero que vos me des la fuente, yo te digo sí o no. Es que un periodista no revela la fuente, Joy...